EYS Siempre anda con su balaclá Para ocultar su mala cara Otra mentira que me clavaste En cegelar Nos vamos más en cooperativo Baja el baile con pica piedra Estamos picando la piedra Estamos troceando el hat-t Ella me está haciendo el crash El crash de la TH Me está empezando a dar la llave Hoy me toca comerte yo Está chula en los zapatos Cómo se desagató No te muño, sácamelo, por favor Con un ataque de pánico Ahora me lo tramito Bebé dibujando mi fuerza interior Sé que yo solo me metí en este aprieto Sé que canso de su filtro favorito No usa ninguno, no me manda jodido Mientras te susurro en mi mente al grito Y tú me ha sido, por el hilo Estoy acostumbrado a jugar en solo in-home Dentro de mi sombra, si es conmigo Dibujando esto, ahora más tú se olvidaste Cargón en la pared Ve el dinero en su cara preciosa Que no me olvido, que eres una maliciosa Estamos con Chasey cambiando el sonido A los giles pegándole tiro La acción tiene marcado el ritmo de la venganza De la venganza Van a aprender a no joderme A apagarme y no temerme Deja dejar la cara marcada Este es el ritmo de la venganza Donde se iguala la balanza La 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 la